Nos hemos apersonado con el subgerente de medio ambiente y además también un miembro de la unidad formuladora de la gerencia del RENAMA y la comunidad nos ha presentado una lista de ideas de proyectos. Entonces nosotros lo que nos hemos comprometido como gobierno regional también y como RENAMA de elaborar un proyecto de reforestación que tenga una inversión de 3 millones de soles como mínimo. Y para eso nosotros ya hemos verificado que la comunidad indudablemente tiene un área pero es muy pequeña. Entonces lo que se ha quedado es que la comunidad que lidera Vista Alegre y con la comunidad de vecinas se reúnan y nosotros vamos a ir ahí a la comunidad para determinar el área que tiene que ser más o menos 1.500 hectáreas para sembrar más o menos 1.600.000 plantones, que eso es más o menos el costo de 3 millones de soles porque los proyectos tienen que ser de impacto que hace el gobierno regional. ¿Cuál va a ser el ámbito de intervención en tema de beneficiarios? Bueno, se van a beneficiar indudadamente todas las comunidades que intervienen, aledañas se benefician. Y además usted sabe que un proyecto de reforestación tiene varios objetivos. Uno de ellos es indudablemente, por ejemplo, para lo que es pago por servicios ambientales, captura de carbono, protección de la cuenca, esto regula el clima, por ejemplo, de la ciudad, también sirve en la economía, por ejemplo, para la venda de madera que tiene que haber ahí y otros beneficios indirectos también que va a tener este proyecto. Entonces este es alguno de los proyectos dentro de los programas estratégicos que tenemos nosotros con esa visión de ese nuevo modelo de desarrollo que está implementando el gobierno regional en aprovechar sosteniblemente los recursos renovables principalmente.